¿Qué tienen en común este juego y este juego? Cajas cuadradas. Muy bien. Cartón. Eso, cartón, plástico y que están en el mismo vídeo en el canal. Bueno, este juego, The Sievers, es un juego que nos metimos en su momento, lo llamamos la atención en un Kickstarter y ya ha llegado. Y hasta aquí ya llegó The Sievers, el juego pop-up-pal. Patrón. Bueno, esta es la primera edición, es el juego básico, el core game, como lo llaman. Y aquí pues para que veas un poquillo. Ahora vemos la peculiaridad del juego. Lo voy a dejar por aquí. Muy bien, sí, en la repisa oficial de juegos. Efectivamente, vale. Aquí podéis ver un poquillo, también. Gracias por adquirirlo, todo esto. De nada, de nada, un placer. Aquí tenemos gameplay, aquí lo tenemos aquí, hay un jugador que no sé para qué será. A ver, perdón, te da la vuelta aquí en este momento. Parte 1, mira, dice, tutorial rápido. Ah, guay. Cómo abrir. Cómo abrir, pues, buscar por dónde se abre. Vale, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues este es un tutorial rápido, ¿vale? Ah, que tiene más cosas, el sobre. Tiene más cositas, luego incluso, vale, en la clasificación, no sé bien para qué será. No sé, pero esto es muy bonito. Vale, aquí, pues aquí te dice cómo es. ¡Oh, que se despliega! Vale. Al principio esto es una aventura, un misterio que vas a tener que ir resolviendo. Bueno, este es el juego. A ver. Los jugadores, para que veáis cómo son los jugadores. Los personajes con los que te puedes encontrar y enfrentar. Pero qué bonito, ¿no? Es muy bonito. Así es. Me gusta este señor. Tiene pinta de majo. El gomio. Vale. Tienes aquí los dados. Dados. Vale. Tres lúditos. Tienes aquí también para ir apuntando, las peanas a los soportes. Así. Una lupa. Ajá. Y aquí tenemos los... Y eso negro. A ver, a ver. Que voy a seguir viendo aquí cosas. La leña también parece maja. La historia, tal, aquí un poco de la historia. Vale. Como veis, el arte es muy bonito. Ajá. Y aquí tenemos algunos. Tal vez tenemos por aquí, seguramente. Estoy con Valium. Mira, la araña. Muy bien. Y aquí tenemos... Que me estoy todo lo que parece... Instrucciones completas. En Coordernación Antigua, a mí me pierde. Muy bien. Vale. Aquí hablamos del episodio B1, el episodio A1. A1 va primero que B1. Esto está hecho. Ahí hay unas instrucciones para que uses la caja para colocarlo. Bien. A ver si lo puedo hacer rápido. Y si no lo puedo hacer rápido, ahora os enseño un... Para que veáis cómo quedaría el juego y la peculiaridad del mismo. Vale. Porque ya sabéis que también me gusta mucho probar juegos diferentes. Juegos que, por una manera u otra, pues, destaquen. Y en este caso la estética es espectacular. Y aquí, pues, tendríamos este caso, los episodios. Ah, que son... No vamos a ver mucho más, ¿vale? Bueno, pero... Los episodios, vale. Sí, que hay diferentes. Y esto, pues, según como lo vayáis colocando, pues, irá afectando de una manera u otra. ¿Vale? Porque esto, a veces es que no sé si lo puedo desplegar bien por aquí. Yo creo que voy a intentarlo. No sé. Bueno, a ver si puedo. Bueno, el caso está en que esto, lo curioso de esto es que esto es modular y vas jugando de esta manera. Aquí tenemos, mira, Club Window, ¿vale? Aquí es para poder mirar las pistas que aquí te aparezcan. Y esto juegas mucho con 3D, con el troquelado. Perspectiva. Y no sé si puedo abrirlo mucho más. Como no lo he abierto antes. Sí, no voy a ser que se rompa. No sé, igual me voy a cargar algo. Mira, lo hay. Tiene un diamante, incluso. Ah, sí, sí, sí. Vale, o sea, que te digo que se juega con todo esto, ¿vale? Aquí vas colocando estas cartas que hemos visto antes y según eso, pues, tendrás unas pistas o tendrás otras. Y el juego, a ver, para que os hagáis una idea, tendré un aspecto tal que así. Qué bonito. Ah, porque se colocan luego uno al lado del otro. Estás colocando de una manera y a otra y luego las pistas y lo que va sucediendo, pues tendrás que ver también según cómo lo vayas colocando. Vale, vale, vale. Qué bonito. Vale, aquí tienes aquí para poner todas tus pistas, para tener tus personajes y por eso que es un juego diferente. Como también, pues, bueno. A mí me encantaban los libros esos que abrías y se... Y lo tenías todo en plan pop-up, ¿verdad? Sí, esto. Y eso lo llamaban, la que me lo ponía, pop-up fiction. Pop-up game. The pop-up top mystery adventure. Sí, antes de ser al libro desplegable. Pues eso. Para que veáis un poquillo cómo es la estética. Ya intentaremos ponerlo, por lo menos en redes sociales, en Pachecos Azul, ¿vale? En Instagram y demás. Intentaremos subir alguna imagen para que veáis cómo podría quedar, pues, esto. Que está la preparación del juego. ¡Oh, mira! ¡Oh, polpo! Y un helado. Creo que nunca me he comido un helado con plata. Y aquí te avisa el pico de contener, violencia, esqueletos y secuestro de gatitos, pone aquí. Te lo avisa aquí. Cuidado que puede haber... Es una broma. Creo que suele ser una broma que se vuelve a decir. Vale, pues, veamos que es como... Esto es... Puede haber cosas más. Y aquí son las diferentes habitaciones que hay. ¡Qué bonito! Si lo vais levantando ya, en base a esto, pues, irán sucediendo las historias que se colocarán. Esto por aquí, de una manera u otra, ¿vale? Que irá dando las... Ah, las pistas, claro, claro. Que había ahí ventanitas. Se me había olvidado la ventanita. Ya está aquí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Esto se puede poner así. Ya voy entendiendo, ya voy entendiendo. Según la aventura que sea, pues, serán unas pistas o serán otras, claro. A ver, se puede colocar. Esto luego, cuando ya esté jugado, lo voy a ver. Vale, ya sí. ¡Uuuh! Yo quiero decorar mi casa así. Pongo una lámina. Casa decorada. Aquí te ponen, mira, steps. Los pasos que tienes que hacer. Ah, sí. Aquí, aquí te ponen todo, todo, todo. Entonces, así, ¿cómo veis? Qué bonito, ¿verdad? Me encanta. Muy buena, muy buena lección. Así que ya solo nos queda saber cómo se juega y todo. Bueno, detalles sin importancia. No sería la primera vez que hemos jugado un juego sin saber jugar. Creyendo que se había conseguido y luego no. Como vamos a hacer con ese juego, que ni siquiera vamos a leer las instrucciones y le vamos a poner a jugar todo ello. ¡Bien! Bueno, bueno, pues este juego peculiar, lo dejo por aquí y que ya tenemos, no sé si lo sacaran en alguna, no sé si lo traerán aquí, en español, no sé. Bueno, bueno, y este juego, ¿vale? De los creadores de Exploding Kittens y cosas por el estilo, el de el Thru Thru Rito y cosas por el estilo, hacen juegos muy locos, muy locos, muy locos, muy locos, muy locos. Bueno, pues se han sacado de la manga este otro juego, ¿vale? Esto lo he cogido yo por capricho. Me parece muy bien. Uno no tiene un canal de juegos de mesa si no para darse caprichos. ¿Por qué esto es jugar con los gatitos? Adiós, ¿eh? ¿Vale? Esto al principio, yo te digo que vas a jugar sin leer las instrucciones, ya te lo he dicho. Vamos a jugar sin nada. Vamos por diversión, ni ganar ni perder. ¿El marcador? Ah, que tiene marcador. Claro. Podemos deducirlo. Y tienes que intentar pasar las bolitas de un sitio por otro. Vale, aquí tienes esto, para que no se te vayan por los lados. Por los lados. Ah, vale. Bueno, mi primera es abrir la bolsa con la mano. Espera, te lo abro, te lo abro. Es que ya la he chupado. Bueno. Ahí está. Vale, bueno, si no se coloca así, se coloca de alguna manera. Pero vamos que esto es así. Porque aquí también tenemos esto. Ah, muro trasero. Muro trasero es así. Ah, claro, para que... Por ahí por donde casi todo es van a salir. Y ya está. Esa canción. En principio, inserta los seis muros al cero del talvero, coloca la bola negra en la nariz. Ah, es que la bola negra va en la nariz. Ay. Y las tres bolas blancas en los dientes, aquí. Esto, aquí. Ah. Y las bolas blancas vienen aquí. Ah, vale. Pero hay más bolas. Más de tres bolas blancas. Y cuatro bolas amarillas en cada lado del talero. Ah. Y al final vamos a hacer la cortida, eh. Sí, sí, sí. Toma, sobran... Ah, no. Sobran dos jugos que por si las pierdes o algo, ¿no? Sí, por eso yo creo que están puestos ahí. Y luego esto se pone en cero. Vale. ¡Hala, que se mueven! O sea, el mío también se ha puesto en cero. Ah, también. Pues mira, qué bueno. Y nada, y aquí pues hay diferentes maneras de juego que ya... ¿Y qué hay que hacer con la bola? ¿Las tirarlas o no tirarlas? Tienes que intenta pasarla para el otro lado. Pero... Pero las... Conseguirle ese cadena del oponente. Se puede ganar de tres formas. A ver, a ver. Ganas una ronda y obtienes un punto si ocurren alguna de las siguientes cosas. A ver. Consigues darle a la bola negra de la nariz y esta cae en el lado del oponente. Vale. Las seis bolas blancas de los dientes se encuentran en el lado del oponente al mismo tiempo. Vale. Y las ocho bolas amarillas se encuentran en el lado del oponente al mismo tiempo. Vale. Vale. Y eso es así. Y no hay turnos, ¿no? Y rápidamente, te lo meto en las bolas de tu lado y lanzalas. Para lanzar una bola, colócalas en la patapulta. Patapulta me gusta. Hacia atrás y suéltalas. Puedes lanzar las bolas amarillas o las blancas al otro lado. Lánzalas lo más rápido que puedas. En este juego no hay turnos. Vale. Vale. Voy a decir, esto va con imán y funciona perfecto. ¿Ya? Sí. ¿Tienes cuatro? Creo que tengo dos. Ahora tengo tres. Espera, hay que poner cuatro en cada sitio. ¿Cuántas tienes aquí? Tres. Tres. Toma. Una más. Vale. Y me quedan otra más. No hay turnos. No hay turnos. Me he manado. Venga, va. Listo, ya. Hola. Hola. Si te la... Tíame las blancas porque si no... Ah, es que las estoy cogiendo ahí al mogollón. O me cojas, como te tire la otra blanca, pierdes. Es que no sé por qué las amarillas las he tirado muy bien y las blancas no pasan. Toma. Ah, ha ganado un punto. Vaya. Ya sería un punto para mí. Ah, vale. Vale. Y luego si consigo la negra... Espera, que... Momento, momento, que las estoy colocando. Perdón, perdón. Ya está. Perdón, perdón, perdón. Estoy emocionado. No. Ah, no, pero las amarillas... 4 en cada lado. Sí, pero luego si consigo pasar las 8 amarillas, ¿no? No, verdad, sí. También si pasas las 8 amarillas... Ah, sí, 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 también. Es verdad. Toma la primera blanca. Ay, que no me quedan amarillas. Ah, casi. Estoy a una, estoy a una. Toma, 8 manillas. Oh, vaya, ahí me tiré a la blanca. Muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. Ah, no, tengo 7 amarillas. Hay una por ahí. Pues hemos perdido una manilla, pero yo no tengo... Creo que no tengo ninguna. Bueno, pues ya está. Bueno. No pasa nada. 1-1. Hemos empatado. Ya haremos una partida y... Ah, no, mira, aquí la tenía. Ya está, fenomenal. Bien, bien. Bueno, pues ahora cortamos y seguimos echando la tarde, ¿no? Por eso, por eso. Ya aquí echamos en el día. Bueno, bueno. Pero nada, esto es un caprichillo. Así que, joe. Me parece un capricho maravilloso. Pues nada, gracias por ver el vídeo. Ya nos diréis qué os parecen los dos juegos. Como veis, muy diferente y original cada uno de ellos. Sí. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.